Una arritmia es cualquier alteración de la generación de impulsos eléctricos cardíacos y en la conducción de estos estímulos hasta el miocardio, es decir, se pierde el ritmo cardíaco pudiendo darse de forma más rápida, más lenta o de forma irregular. Las arritmias tienen causas tanto fisiológicas como patológicas, como por ejemplo algunas de las siguientes. Algunas de las más importantes pueden ser las cardiopatías isquémicas, reumáticas, trastornos como la ansiedad, factores hereditarios o sustancias nocivas como el tabaco. Podemos clasificarlas en trastornos de la formación de estímulos y en trastornos de la conducción de estímulos. En cuanto a los trastornos de la formación de estímulos, pueden ser normotrópicos o heterotrópicos. Los normotrópicos son cuando en el centro responsable se encuentra en el nódulo sinoaricular y nos encontramos con la taquicardia, que es cuando el ritmo cardíaco va más rápido de lo normal o con la varicardia, que es cuando va más lento. Los heterotrópicos tienen el centro responsable en un lugar distinto al nódulo sinoaricular. Podemos dividirlos en activos y pasivos. En el primer grupo se encuentran las estrasístoles, la taquicardia parocística, el flúter auricular y la fibrilación. Y en pasivos tenemos los ritmos de escape. En los trastornos de la conducción de los estímulos tenemos tres tipos de bloqueo. El bloqueo sinoaricular, el bloqueo auriculo-ventricular y el bloqueo de ramo. También podemos encontrarnos distintas manifestaciones o consecuencias debido a que el corazón es insuficiente. Podrían ser síncope, palpitaciones, anginas de pecho, insuficiencias cardíacas o incluso en el peor de los casos una muerte súbita. ¡Gracias! ¡Gracias!